vale chavales aquí tenéis el nuevo participador del canal que se llama walkers y aquí tenéis todos los precios lo estáis viendo ahí son bastante baratos pero ahora os enseñaré vale con el código de yoli toti ahí con el código yoli toti tenéis un 10% de descuento o sea que si vais como yo ahora voy a enseñar esperate ahora voy a enseñar le dais al carrito y simplemente os tenéis que poner todo lo que es esto pero ahí en el apartado ese ponéis yoli toti como me apuesto yo canjeáis y ahí va a estas son un poquito caras pero hay muchas muy baratas por 35 euros estamos aquí un nuevo vídeo estamos aquí vale porque le quiero enviar ahora mismo duramos la noche porque es que no duramos nada en la noche no duramos nada y como he dicho antes si yo no hago este vídeo y no duro una noche más cojo y traigo a mi antoni 16 aquí cojo y lo traigo que juegue a este juego a ver si me pasa ya si me pasa ya eso vamos a ir mitando mitando si mitando mi pero si hago así ¿puedo ser que yo lo espante? es que no me atrevo ya se que está en mi espalda eh tiene que estarlo hoy sabes de momento me da miedo mi espalda porque antes cuando está grabando pero no sé si tengo que hacer así para que él no pueda venir es que claro por la espalda antes me ha aparecido ¿sabes? no es una cosa que son las unas eh ya dura más que las otras partidas no sé si es por moverme para que no entre o no lo entiendo ¿está aquí atrás? vale bicho este que se van con la luz no sé si es la clave es que escucho el plato si la clave es hacer esto de ir todo el rato moviéndose porque vale, vale, vale uff por el momento voy a irme moviendo eh doy un lado para otro para que no siga viniendo por el medio es imposible si no se mete en la habitación es imposible chaval puta madre tu puta madre son las dos eh son las dos lo consigo lo consigo lo consigo son las dos eh hasta las seis vale si no te mueves es peor vale parece yo que sé tío yo que sé uff el momento voy durando eh vale estos pavos están aquí atrás por favor por favor no vengas por favor déjame vivir déjame vivir por favor no vengas eh 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 viene 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 por favor no vengas no vengas déjame vivir en tu vida un lio viene no es que escucho vale 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 de momento están los bichos estos que no me dan problema ahhh ahhh te he visto te he visto papu te he visto por favor no 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 hay que alumbrar hijo de puta no vamos a entrar eh no 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 por favor eh por favor eh me voy a acercar a las tres de la mañana las tres de la mañana mirando en mi cama vete vete de aquí son las tres de la mañana miro en tu cama déjame vivir por favor quiero tres noches ay no me ha dejado eh 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 por qué me quitas por qué no me dejas las tres de la mañana no entres a mi cama ay yo quiero dormir es que me da un miedo este pavo tío ahhh hijo de puta hijo de puta por qué si estaba durando uff uff es que me muero eh con este juego yo no llego eh hoy hoy no llego a vivir ya por favor por favor si he llegado a las casi a las cuatro de la mañana tío me ha tenido que pillar es el gesto sabes que yo me pongo nervioso y el gesto le hago aquí ¿sabes? ahhh pero qué feo eres feo eres a piste ahora no duró nada no entiendo tío es este pe... esta y otra eh voy a hacer esta y otra ¿qué hago? si me van a matar ¿qué hago? no 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 eh cada puerta que abro de estos lados no 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 eh es que es que estoy escuchando gente ¿sabes? ya pasos no eh no también no te bloquees se bloquea el juego se bloquea el juego atrás no eh no me parezcas atrás por favor se bloquea ¿eh? se bloquea se bloquea un poco esperaros que los FPS esos que no es fuerte el juego ¿sabes? es fuertecito el juego bueno ¡son la una! por favor por favor por favor no te pases no te pases sé bueno sé bueno yo que os he ido en esta habitación tío son son las 3 de la mañana y yo estoy en tu cama no paran feo más feo que pegarle un par el día de vida tío no paran tío no me dejan no estoy me estoy poniendo yo rabioso ya tengo que hacer y esto por el canal tío después de haberme quitado 3 vídeos tío es tener gracia ¿eh? la última no lo hago más no lo hago más estoy harto de asustarme me va a dar un ataque al corazón me va a dar me va a dar por favor el último por favor estoy sudando es el peor juego que he jugado en mi puta vida de digamos de sustos es que el tío te aparece como y tú por favor vamos a durar hemos durado hasta las 3 solo no sé si hay que dejar a los bichos que vienen para acá hay que dejarlo no lo sé vale no sé es que si no me asomo se me apaga la pantalla y muero no te espero tan pronto tan pronto no te espero es que no me gusta este lado me voy este lo siento me voy me voy me voy vete 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 ese lado ni tocarlo siempre viene ese lado voy a mantenerlo en ese lado y que no entre vamos a ir a este vamos a ir a este puede ser que esté aquí no te lo espera nadie pero puede estar donde me otro pere atrás están los bichos estos de mierda que me dan un susto que yo creo es que ese lado ese lado es terrible la vista paso tío paso tío paso 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 estoy volando más que un pollo a la hora de hacerse fruto yo soy hospitales yo lo pido la manzanilla con la manzanilla que estoy más muerto que pero este me lo cuento este me cuento yo bueno chavales ya habéis visto este vídeo y bueno espero que os haya gustado mucho muchos abrazos bueno seguir en youtube como siempre hoy te he traído este vídeo para asustarme otro día te he traído más buenos, otro día te he traído peores eso depende de lo de esto lo he pasado muy mal en este vídeo lo he tenido que grabar dos veces encima y lo he pasado fatal como veis en las imágenes últimas o sea nos vemos muchas gracias por estar en este vídeo de verdad de corazón suscribiros darle a la campana esa que tenéis ahí tan bonita para que al menos te notifico aunque no te notifica pero al menos darle nos vemos en la próxima un besito y hasta la próxima